¡Ojo con la última sorpresa de Leo Messi que ha dejado a todos con la boca abierta! A Leo Messi le quedan ya pocos años de carrera deportiva y puede que esté pasando en otras profesiones como por ejemplo la del actor. El crack del Paris Saint Germain ha sorprendido a propios extraños con un cameo en la serie argentina de éxito Los Protectores. El futbolista del Paris Saint Germain aparecerá en la segunda temporada de dicha serie en una pequeña secuencia que ha sido grabada hace unos días precisamente en París. Los actores de la serie han quedado sorprendidos no solo con las dotes escénicas del ex Barcelona sino también con cómo es fuera de los terrenos de juego. Nos ha sorprendido realmente a todos, no solo su calidad como persona sino también su calidad actoral. Creo que es mejor fuera de la cancha como persona que como jugador señalaban algunos de los protagonistas de Los Protectores tras el rodaje de la secuencia. La serie ha sido grabada en varias locaciones de Buenos Aires y París. Habrá que esperar hasta el 2023 para ver la primera aparición de Leo Messi en una serie. El seleccionador argentino Lionel Scaloni comparó a Leo Messi tras anotar 5 goles contra Estonia con Rafa Nadal en el día de su decimocuarta victoria en Roland Garros. Asegurando que no hay palabras para describirlo y que el día que no juegue más el mundo del fútbol lo va a extrañar. No sé qué más decir, es muy difícil, es como Rafa Nadal, ¿qué más se puede decir? Es preferible que hablen los periodistas que ellos saben. No hay palabras para describirlo y sobre todo, para todo lo que él genera, declaró Scaloni a TVP tras la victoria de Argentina por 5-0 contra Estonia en el Sadar. Scaloni definió el poder tener a Messi en su equipo como algo único y alabó su compromiso con Albi Celeste. Es un placer tenerle en este grupo, es un placer para todo el cuerpo técnico poder entrenarle y es un placer ver cómo se comporta y cómo se brinda por esta camiseta, comentó. Por tanto Messi que sorprende con una faceta en la que no se le había visto, vamos a hablar ahora de un compañero de Leo Messi en este último año en el PSG y también desde hace muchas temporadas en la selección argentina de Ángel Di María y es que ha dado un giro inesperado el futuro del fideo. Todavía no se sabe en qué equipo va a jugar Ángel Di María de cara a la próxima temporada. El extremo argentino no continuará con el PSG y deberá decidir dónde continuará su carrera en la antesala del Mundial de Qatar 2022. En un principio todo parecía indicar que iba a llegar a un acuerdo con la Juventus, pero en las últimas horas todo cambió. Según lo que informa el periodista Fabricio Romano, las negociaciones con el club italiano están paralizadas. El fideo quiere firmar contrato por un año y por ahora no pudo tener éxito en las conversaciones con la directiva de la beca Signora. A raíz de esta situación el Barcelona entró en batalla y se metió a tope en la discusión de la mano de su técnico. Xavi Hernández, actual entrenador del conjunto culé, se habría comunicado personalmente con Di María para conocer cuáles son sus condiciones para firmar un nuevo contrato y permanecer en el fútbol europeo. Por ahora no hay nada confirmado de manera oficial, pero el Barça no se baja de la pelea por el rosarino. Habrá que ver qué sucede en las próximas horas, pero lo cierto es que Juventus y Barcelona parecen ser los dos equipos que podrían quedarse con el ex futbolista del Paris Saint-Germain y Real Madrid, que quiere llegar de la mejor forma a la cita mundialista.